Vamos en un ratito a repasar lo que fueron todos los partidos y los resultados de esta fecha de este fin de semana, de la vuelta al fútbol después de cinco meses, pero ahora vamos a hablar de otros temas, porque la semana pasada el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, volvió a atacar ciertos actores de la justicia en esa hora previa que tienen en el Senado. En su opinión... Media hora previa, porque si le damos una hora, quién sabe. Bueno, por eso, tiene esa media hora, que me le das dos horas y sigue. Pero bueno, en su opinión han procesado y condenado inocentes en base a falsos testimonios que no respetan principios básicos del derecho, como el de la irretroactividad de la ley y los tiempos de prescripción. Las críticas vienen de la mano del proyecto que presentó Cabildo Abierto, de reinstalar la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, y varias fueron las reacciones. Estuvimos hablando esta semana de varias reacciones políticas. También podríamos haber hablado de las reacciones dentro de Cabildo Abierto, pero ninguno de los legisladores quiso venir a una entrevista en desayunos informales, hay que decirlo, porque han sido todos invitados para explicar su postura y han decidido no venir. Sí, escuchamos otros actores políticos. Y también porque la Asociación de Magistrados y Fiscales del Uruguay manifestó a través de un comunicado su más absoluto rechazo a tales declaraciones infundadas. Y estamos con la Presidenta de la Asociación de Fiscales, Mirta Morales. Buenos días, muchísimas gracias por venir, Mirta. Buenos días, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, el comunicado resume un poco cómo analizan las palabras de Marín y Ríos, que entre otras cosas los llama prevaricadores. Sí, en realidad el comunicado, si usted ve, no dice que es en relación a las palabras del senador, sino que es... No lo nombra. Dice ciertos actores políticos. Exacto, porque, digo, sin desconocer estas últimas palabras, que también fueron motivo de este comunicado de la asociación, es algo que lamentablemente en los últimos tiempos se ha venido haciendo como común, que muchos actores políticos permanentemente estén criticando la labor de los fiscales. Nosotros, como operadores jurídicos, somos conscientes que en nuestra tarea no cae simpática. A alguien no le va a gustar eso. Lo tenemos clarísimo. Entonces somos objeto de innumerables críticas. Y eso no está mal, eso es sano, está bien. Lo que todo depende es quién y dónde se digan esas cosas para ver el impacto que tienen. No es lo mismo que nos critiquen los ciudadanos a través de las redes, algo que es común, y bueno, no nos gustará a nosotros, pero es normal en una sociedad democrática con libres pensadores y nos hacemos cargo. Y dentro del ámbito jurídico, el que no le gusta recurre a las decisiones que no son acorde a su pensamiento o a su manera de ver o interpretar la ley. Y se somete a todas las instancias que el proceso penal, por ejemplo, tienen para revisar aquello que considera erróneo o desajustado o injusto. Y eso no está mal, eso está bien, eso hace a la justicia. Ahora, cuando esas críticas no las hace un ciudadano común, sino que las hace un operador político, en un ámbito político, el impacto es enorme. Es enorme. Y puede llegar a ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque no está atacando a un fiscal, está atacando a todos los fiscales, está atacando a una institución, está atacando a reglas básicas de una república. ¿Es una como una intromisión a la justicia? Por supuesto. ¿Con qué objetivo podría...? Ah, no lo sé, ni me corresponde a mí, porque los fiscales no debemos hacer política. No debemos hacer política. Nosotros somos operadores jurídicos y operamos con los que las normas vigentes nos obligan a operar, estemos o no estemos de acuerdo. Ejemplo más claro es el de la LUC, ¿verdad? Mientras la LUC estuvo en discusión, los operadores jurídicos, distintos operadores jurídicos, fuimos llamados y nosotros también así nos volcamos a decir lo que desde nuestra práctica entendíamos iba a pasar. Y para eso hicimos documentos, fuimos al parlamento. En algunas cosas se nos escuchó, en otras no. Y una vez que la ley se sancionó, hay que cumplirla. Y se cumple. Y eso hacen todos los fiscales de todo este país. Luego, la resolución que el fiscal libremente y con autonomía técnica dentro del marco jurídico resuelva, será objeto de críticas. ¿Cómo no? Por supuesto, críticas con altura. ¿Y cuál es el límite ahí entre la libertad de expresión, una crítica por un fallo que no le puede gustar a determinado actor político y eso que ya estaría al lado de la intromisión? Lo que pasa es que, como dije, no es lo mismo un ciudadano común que en una red social nos critique. Y uno puede entender que las redes no dan un tiempo de reflexión, ¿verdad? Es como una respuesta automática, sin tiempo de reflexión. Y ese ciudadano tal vez no tenga el conocimiento ni del caso, ni lo jurídico. Entonces, dice lo que piensa. Y se hace eco de pensamiento que ya después ni interpreta cuáles son propios, cuáles son ajenos. Habla. Eso es una cosa. Otra cosa distinta es cuando tú ya fuiste a tu casa, reflexionaste, hiciste un discurso. O sea, cuando uno hace un discurso es porque lo pensó, ¿verdad? Lo reflexionó, lo analizó, midió las palabras. Y luego lo expone en un ámbito que tiene otra relevancia diferente, que no es una red, que es el Palacio Legislativo. El impacto es diferente. O sea, que esa persona debió haber medido mucho más sus palabras. Pero estamos hablando de Manini. Acá, estamos hablando de Manini, estamos hablando... Pero, ¿cuáles son los otros? Ah, desde que salió el Código de Proceso Penal, hemos sido objeto por distintos operadores de diferentes partidos de críticas a todo nuestro accionar. Prácticamente hemos sido tildados por culpables del aumento de la delincuencia. Tenemos cada vez más presos, pero sin embargo, somos los culpables. Hemos sido... Ahora somos culpables, parece que, de prevaricato. Es gravísimo, pero es muy grave realmente. Las personas tienen que ponerse a pensar antes de hablar y medir sus consecuencias. En este caso, cuando un legislador, llámese Manini o llámese cualquier otro, dice que algún funcionario público cometió algún delito, porque acá lo que se está anunciando son delitos. ¿Sí? Cuando se habla de prevaricato, se habla de delito. Cuando se habla que se juzga a sabiendas de que se está aplicando mal el derecho, eso es gravísimo. Es gravísimo para la justicia. Entonces eso, si se dice, tendría que saberse el nombre y el apellido de ese fiscal y esa persona, que también es funcionaria pública, haber hecho una acción penal contra esa persona. Pero cuando se tira así al voleo, desprestigiando la actuación de fiscales, que lo único que hacen es cumplir con el ordenamiento jurídico vigente, la situación es gravísima, porque se está poniendo, se está dando una manta, como cubriendo con una manta de suspicacia y sospecha todo el accionar de la justicia. Todo. Sin explicar por qué. ¿Cuál es el fundamento? ¿Dónde está? ¿Quién es el que hizo algo mal? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Usted cree que hay por parte de algunos operadores políticos un intento de desprestigiar en ese sentido a la justicia? Yo no sé ni voy a decir cuál es mi pensamiento del porqué o los motivos a que esto obedece, ¿verdad? Yo lo que sí sé es que como asociación de magistrados fiscales del Uruguay, todos los fiscales estamos en alerta porque el ataque constante a la actuación de los fiscales sin fundamento, sin fundamento, hacen sí tambalear o por lo menos poner en riesgo lo que es la actuación de la justicia. Y eso en una república debe ser, pero así como nos hizo saltar a nosotros, debería hacer saltar a todos y a cada uno de los ciudadanos, porque para que una república funcione bien debe funcionar una perfecta separación de poderes, perfecta. Yo no digo que no se equivoquen jueces y fiscales, ¿cómo no? Por supuesto, pero para eso el sistema establece instancias de revisión, instancias de revisión. Por supuesto que debemos ser controlados, por supuesto, pero tenemos libertad, autonomía técnica, que no significa hacer lo que queramos. Bien, ¿y piensan tomar algún tipo de acción concreta a raíz de esta situación, más allá de ponerlo de manifiesto públicamente? No, a raíz de esta situación estamos, como dije, en alerta. ¿Y qué es lo que implica? Estar atentos, estar atentos. La comisión directiva se reunió, emitió este pronunciamiento, que no es con nombre y apellido, lo insisto, es ante cualquier otro actor que de manera poco clara ataque el accionar de fiscales, que lo que están haciendo es cumpliendo con su trabajo. Y cumplir con el trabajo del fiscal es hacer su labor dentro de lo que el ordenamiento jurídico vigente le indica. El senador Manini dijo que aquellos que creen que, o que entienden que, las normativas internacionales pueden estar, tener un efecto concreto por sobre, digamos, o en la resolución de casos judiciales en Uruguay, son cipayos y genuflexos. ¿Qué dice la Asociación de Fiscales? Lo que dijimos en él, absolutamente en desacuerdo. El ordenamiento jurídico es mucho más complejo que las normas que positivamente están en el ordenamiento interno. Cualquiera que pase por la facultad de Derecho de cualquier universidad de las que están hoy en el Uruguay, sabe que un ordenamiento jurídico se compone de muchas normas, incluidas las normas internacionales que el país libremente, en diferentes etapas políticas, suscribe. Eso forma un ordenamiento jurídico. Luego el operador aterriza esas normas, tanto nacionales como internacionales, a una resolución para un caso concreto. Eso es lo que puede ser criticable. ¿Cómo resuelve el caso concreto? Aplicando esas normas. Entonces, si es criticable eso, tiene que apelar, recurrir, procurar que legalmente se revise esa situación, pero no podemos excluir ninguna norma que esté vigente. Pero no, lo que se critica es el uso de normas internacionales. Pero es que es lo que le estoy diciendo, si están vigentes dentro del ordenamiento jurídico, el operador lo que hace es cumplir con ellas. Deberíamos cambiar el orden jurídico, entonces. A propósito de eso, se señala, lo leíamos en la introducción, por ejemplo, de que no se están respetando principios básicos del derecho como la irretroactividad de la ley y los tiempos de prescripción. ¿Cómo es eso? Bueno, yo ahí, si me pusiera a hablar de eso en particular, estaría metiéndome en casos que no conozco. Y eso está mal. Ahí deberían los fiscales que intervinieron ahí explicarlo, si es que consideran que lo tienen que explicar. Pero lo que insisto es, si alguien se siente agraviado por una resolución, una aplicación errónea, por ejemplo, porque no se aplicó el principio de retroactividad o porque no se aplicó, no sé qué otras cosas más dicen, en ese caso deberían haber recurrido... Los tiempos de prescripción. O sea, si un fiscal solicitó a un juez aplicando una norma que considera que no está prescripta y el agraviado se siente que estuvo mal aplicada esa norma para resolver ese caso, lo que tiene que hacer el agraviado es apelar. ¿Apelar para qué? Para que esa resolución judicial sea revisada por un tribunal que mire a ver si esa norma que aplico está prescripta o está prescripta. No podemos decirlo así al bolivio y en forma genérica. Tenemos que ir al caso concreto y estudiarlo. Y existen vías ya previstas para que esa persona se defienda. No es así que se defiende alguien ante la justicia. Está mal. Ahora, estos cuestionamientos de Gabildo Abierto en realidad no recaen sobre todo en los magistrados, sino que tienen nombre y apellido. En alguna entrevista el propio senador Raúl Lozano lo ha manifestado. El nombre es el de Ricardo Percival y es la Fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad. Pero cuando tocan a un fiscal que aplica el ordenamiento jurídico, están tocando a todos. Y si usted bien me dice que existieron entrevistas que hablaron de nombre y apellido, yo le digo que en el último caso, que tanto hablan de Manini, no se da ningún nombre y apellido. Se habla de magistrados y en eso se junta, hasta parece que se confunde. ¿De qué magistrados me está hablando? ¿Del fiscal? ¿De los jueces? ¿De quién? O sea, está atacando a todo el sistema jurídico. ¿Pero la asociación no va a tomar ninguna actitud de defensa, por ejemplo, particular de esta persona que está siendo señalada puntualmente? La asociación en eso siempre es muy cuidadosa. Y respetamos muchísimo lo que los socios, cuando son atacados personalmente, tienen la inquietud de lo que esperan hacia la asociación. En este caso, el primer paso fue hacer un comunicado, porque nos sentimos atacados todos. Después, si un socio requiere de algo particular, se lo pedirá a la asociación y la asociación verá cómo lo encausa. Hasta el momento, lo que hemos hecho es esto. Y eso no ha sucedido. Hay un caso que Abildo Abierto toma también como ejemplo paradigmático, que es el que llevó preso a Amodio Pérez. Y ahí funcionaron un poco los mecanismos que usted hablaba, en el sentido de que, bueno, fue liberado luego, primero fue encarcelado, luego fue liberado. Y también la justicia, ahora, últimamente, sancionó una compensación económica por los daños que él padeció, en forma que sería injusta. ¿Está bien? Entonces, ahí funcionó, de alguna manera funcionó lo que usted dice. Hubo mecanismos que se apelaron y la persona volvió a hacer, pero en el medio estuvo preso unos años, y el Estado uruguayo, es decir, todos estamos pagando lo que fue un error. Es decir, la pregunta mía va, porque eso es inevitable que pase en un sistema judicial. Hasta que sea la justicia dada por hombres y mujeres, y no por dioses, le vamos a errar en algunos casos. ¿Qué le vamos a hacer? Pero ¿cuándo pasa? ¿El gremio, la asociación, se preocupa? ¿Hay un perfeccionamiento? ¿Se sacan enseñanzas de los casos que han ocurrido equivocadamente? Lamentablemente, ese caso que usted me nombra, que no conozco al detalle, y que fue además hecho por el procedimiento anterior, no por el nuevo código. No lo conozco al detalle, no lo puedo hablar. Pero hay muchos, son cientos de casos en los que la justicia entiende que la primera decisión no era la correcta y se revoca, tanto a veces cuando se absuelve y luego se condena, como cuando se condena y luego se absuelve. Eso es constante. Nosotros estamos en una permanente y constante revisión de nuestra actuación. Vamos aprendiendo a medida que vamos haciendo las cosas, eso no es novedad. Por algo tenemos hasta un centro de formación para poder justamente intercambiar entre nosotros. Estamos permanentemente estudiando, pero es inevitable que eso ocurra. Ese caso porque se conoce, porque fue paradigmático, pero lo que habla de la salud del sistema judicial es que justamente se puedan revisar las sentencias. Si usted mira y estudia, pero no albolido de los casos sonados, sino la historia de lo que es la justicia, revisiones de los tribunales de apelaciones e incluso en casación de la corte de las actuaciones hechas en otras instancias, hay cientos. Y está muy bien que así sea. Eso es lo que nos da confianza. Porque como digo, jueces y fiscales somos seres humanos. Y en la interpretación de un ordenamiento jurídico nos podemos equivocar cuando vamos a resolver un caso concreto. Para eso el propio sistema de justicia permite resolver a través de revisiones. Si no se revisara ningún caso, y yo estaría como ciudadana preocupada, porque algo estaría pasando. Si yo veo y encuentro casos que se revisan, entonces es porque estamos trabajando bien. Quien también fue muy cuestionado fue el fiscal de corte, Jorge Díaz. Se pidió su destitución y luego también una propuesta de su guía, que cuenta con el apoyo de Cabildo Abierto, de formar un colegiado. ¿La asociación analizó esto? La asociación ya desde hace un tiempo tiene la postura de que no va a emitir opinión sobre si la estructura de la fiscalía debe ser como es actualmente o a través de un colegiado. Nosotros no nos vamos a manifestar, por lo menos por ahora, hacia eso. ¿Por qué? Porque en principio nos parece como que escapa a la función nuestra como operadores, como fiscales, que estamos bajo la borrita de una fiscalía general y que eso sí corresponde más a lo que es la parte legislativa, de cómo debemos estar nosotros incursos si dentro del Poder Ejecutivo, si fuera del Poder Ejecutivo, si la única forma que se encontró de estar más autónomamente fue en esta como servicio centralizado. Eso se hizo si es con una persona, si es con tres, se hizo en el ámbito legislativo y nosotros vamos a acatar. No tenemos una posición, no significa que los fiscales no seamos seres pensantes y tengamos una posición personal al respecto. No tenemos una posición como colectivo y nos parece que no corresponde, por lo menos no ahora, manifestarnos como asociación al respecto. ¿Y usted personalmente qué cree? Yo acá no puedo hablar como personalmente porque fui invitada como presidenta de la asociación y represento a más de 340 fiscales de todo el país, o sea casi el 90 o más por ciento de los fiscales que hay en el país. Entonces sería un atrevimiento de mi parte decir lo que pienso. Si esto se discuta a nivel legislativo, lo más probable es que la comisión que esté estudiando el tema los convoque para pedirle su opinión. Puede ser, puede ser. Y ahí, bueno, ahí trabajaremos como hicimos con la LUC y como hacemos cada vez que se nos pide. Pero ustedes entienden que tomar posición sobre eso implica de alguna manera definirse sobre algo que está de fondo también de esta discusión y es lo que señalaba María Noel sobre los cuestionamientos que hay a la figura de Jorge Díaz. No, 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 no. Primero, nosotros no podemos hacer política y a veces estas cosas se tiñan con un poco de política partidaria que cuanto más lejos estén los fiscales, mucho mejor porque nosotros resolvemos casos concretos. Entonces, estamos obligados a no meternos en eso. Si a mí usted me pide, por ejemplo, como bien dice, una comisión legislativa pide la opinión de los operadores jurídicos sobre la estructura que debería tener la Fiscalía General de la Nación, bueno, si eso ocurriera, lo que haría la Asociación de Fiscales, sea presidida por mí o por quien venga después, será realizar una subcomisión o un análisis, pero jurídicamente profundo sobre la estructura conveniente al entender del operador. Eso no pasó, eso no pasó. O sea que lo que estaríamos ahora sería hablando sobre algo que no nos pusimos a pensar y sería un atrevimiento decirlo. Eso sobre el colegiado y después sobre el pedido de Manini al presidente Luis Lacalle Pau de instituir al Fiscal de Corte. No nos vamos a emitir opinión. Nosotros defendemos a las instituciones, ¿sí? Hay una institución que está funcionando que es la Fiscalía General de la Nación. Más allá de los problemas que dentro de la asociación puedan haber con el Fiscal de Corte, el Fiscal de Corte es nuestro jerarca y está dentro de la institución. Y por sobre todas las cosas nosotros defendemos a la institución. A propósito de eso, por ejemplo, el diputado Eduardo Luz, creo que también lo ha hecho el diputado Gustavo Subía, han hablado de que se está de alguna manera violentando la independencia técnica de los fiscales con algunas actitudes del fiscal de Corte Jorge Díaz a través de determinadas instrucciones generales, a través de determinadas investigaciones administrativas. Dicen que algunos fiscales extraoficialmente se los plantean a ellos. La asociación sobre ese punto no tiene una definición. ¿O recibió alguna queja? Es que no hemos recibido ninguna queja. Eso es como todas estas cosas que estamos diciendo. A veces se tiran cosas pero no se indican con nombre y apellido, no se nos dice, entonces no puedo decir. A la asociación sobre la independencia técnica de los fiscales no nos ha llegado ninguna queja. Sobre lo que usted me quiere paralelamente preguntar sobre investigaciones administrativas que calculo por dónde viene la pregunta. No sé si me la quiere especificar más. No, no, la pregunta era muy concreta. Si ustedes estaban sintiendo que eso estaba ocurriendo, que se estaba violentando de alguna manera la autonomía técnica a través de esas dos herramientas, las instrucciones generales y las investigaciones administrativas. Bueno, sobre las instrucciones generales, en su momento los fiscales tuvieron distintas, cuando se cría toda la parte de la nueva estructura y se dice de las instrucciones generales, los fiscales tuvieron distintas opiniones. Hoy por hoy las instrucciones generales no se dictan solo con el fiscal de corte, sino que es un comité compuesto por la sociedad civil, donde van la Universidad de la República, el Poder Ejecutivo, últimamente está viniendo por el Poder Ejecutivo representantes del Ministerio del Interior, la Asociación de Fiscales, algunas asociaciones civiles como defensores de víctimas y la Fiscalía de Corte. O sea que las instrucciones generales son discutidas... Ah, y el Colegio de Abogados también. Son discutidas por un elenco un poco más amplio que el fiscal de corte y obedecen a, o deberían obedecer, a una línea de marcar la política criminal del país que hasta ahora podemos estar más o menos de acuerdo como asociación y cuando no estamos de acuerdo vamos y votamos en contra. Vamos y votamos en contra. Pero no nos hemos sentido atacados. Y cuando hay una investigación administrativa, el socio que se siente perjudicado recurre a la asociación y dice lo que espera de la asociación y actuamos en consecuencia. Le cambio de tema. Es una de las fiscales de homicidios y estamos viviendo un momento de... Venimos de años de récord de homicidios y la cifra no parece estar como en una gran baja por lo menos. Y hay muchos casos, o tienen muchos casos muy sonados en su carpeta. ¿La sociedad puede estar segura que tenemos la suficiente cantidad de fiscales y la infraestructura para que se haga justicia con todos los homicidios? Bueno, sobre eso también nos hemos expresado hace bastante tiempo. Creo que he venido acá más de una vez diciendo que necesitamos más apoyo dentro de la fiscalía. Sin dudar a dudas, hemos hablado muchas veces de cómo está estructurada la implementación de la cantidad de fiscales que tenemos. No solo... Acá estamos mirando Montevideo, pero nos preocupa mucho el interior. Continuamos con fiscalías de turno único que a esta altura consideramos inadmisibles, para eso se requiere más gente, entendemos que a esta altura podría repensarse un poco la estructura de la fiscalía, sin lugar a dudas. O sea, yo no sé cuántas veces vine a decir eso, y antes de que viniera yo, los presidentes anteriores a la asociación también vinieron a decirlo, que estamos muy preocupados, por supuesto que sí, sin dudar a dudas. Entonces, la criminalidad, no solo en volumen, sino en forma, ha aumentado y ha variado y requiere de una estructura pensada más acorde a la realidad actual. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no le pidió a fiscalía que priorice los delitos de homicidios, le pidió a otros que priorice microtráfico de drogas, abigidato, receptación, delicto de violencia sexual comercial o no comercial. Porque ya, de eso usted me está hablando de la última reunión que tuvimos, justamente en instancia de unas instrucciones que quedaron suspendidas y el Poder Ejecutivo anunció que iba a pedir eso. Pero no pide, no pide, habría que citar acá a los representantes del Poder Ejecutivo si hubiera una atrevida, pero calculo que no pidió porque los homicidios ya están priorizados. No es en desmedro de eso. No, es porque ya existen, se agregan, se agregan otros delitos para priorizar. ¿Qué implicancias tiene que ese agregado? Bueno, en realidad nos obliga más a nosotros en materia de... En este caso serían los fiscales más de flagrancia. Claro. A tener que, bueno, tomarlos como algo que va primero, ¿sí? Pero no nos cambia mucho a lo que venimos haciendo, digo. Pero está bien, muestra una línea de política criminal que para el Poder Ejecutivo sería interesante realizar. Y eso es lo que se hace a través de las instrucciones. ¿Es porque hay otros temas que están antes y se considera que estos deberían tener prioridad o porque no dan abasto los fiscales y no dan con los tiempos? ¿Eso en qué sentido me dice? ¿En el sentido de priorización? Sí. No, pero eso es el Poder Ejecutivo que como iniciativa en ese comité... Claro, pero porque sienten que no están siendo prioridad. Ah, no, no, no creo eso. Claro. Pero me gusta, para eso sería bueno que ustedes trajeran aquí a un representante del Ministerio del Interior o del Poder Ejecutivo que les explicara por qué a esta altura entiende que eso debe priorizarse. Calculo que llegan a esa conclusión en base a otras inquietudes. Pero ¿qué impacto tiene eso en el trabajo diario, por ejemplo, en la Fiscalía de Flagrancia? Porque uno supone que en realidad todos los delitos son perseguidos o eran delitos que por su gravedad hasta el momento no estaban siendo considerados. Es lo que nosotros siempre... O sea, no sé cuáles son las razones profundas que llevan al Poder Ejecutivo a tener esa inquietud que está bien en su función también decir... No, por eso le preguntaban el impacto de la fiscalía. Y el impacto nuestro es que nos va ordenando que priorizar. Porque hay algo que no se ha entendido todavía. Todo sistema procesal penal, todo sistema, es priorizable, se prioriza, porque no se puede atender todo, 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 todo y al mismo momento uno va tomando prioridades. Pero eso no es ahora con el nuevo código, fue con el anterior código y es en todos los sistemas. Hay una selección. Esa selección puede ser selección natural, antojadiza y discrecional, o puede ser reglada. ¿Por qué reglada? Y bueno, por los distintos intervinientes que van haciendo al sistema y van reglando qué es lo que vamos a llevar con más profundidad, qué vamos a atender primero. Nada de eso ataca la independencia técnica del fiscal. Nada de eso. No debería. Por ahí vamos a estar nosotros para resguardarla. Porque una cosa es que nos digan con qué prioridad, obviamente, que está por lógica que los homicidios van siempre primero, pero después lo que se hace en aplicación del ordenamiento jurídico para resolver un caso concreto de homicidio es el fiscal. Volviendo a los homicidios, ¿cuántos casos tiene usted en este momento? Uf, en la carpeta así genérica, no sé si llegan a 300, más de 200 son. Más de 200 son. Son muchos. Con diferentes grados de prioridad, porque algunos son para... que no han dado muchas novedades, otros están en investigación, otros ya están para resolverse y no hemos tenido tiempo. Resolverse en el sentido de que, por ejemplo, se descarta muchas legítimas defensas, que estábamos esperando pericia, entonces se va a descartar en algunos casos la imputación, hay que hacer el sobreseguimiento, eso va a descongestionar un poco esa bandeja, ¿no? Pero sí, estamos en ese entorno. ¿Baja en algún momento ese número? ¿Cómo? ¿Baja en algún momento ese número? ¿O siempre es constante? ¿En 300 casos? Yo lo veo constante y en alza, pero lo veo constante y en alza. ¿Hace cuánto? Que estoy viendo esos números. Y bueno, yo en la Fiscalía de Homicidios, hace un año y poco que estoy, casi dos. Y hace dos constantes que están en alza. Arranqué con muy pocos y fueron en alza. Uno de los temas para cerrar que generaron dudas y en su momento dijiste, bueno, esto podría cambiar con la LUC, es lo que sucedió con el caso de Andrés, la persona que fue incendiada en Ciudad Vieja, donde esa persona en realidad había sido imputada y luego liberada. ¿Por qué se da esta situación? Bien, eso se daba antes de la LUC, ahora eso se solucionó. Porque había dos, esa esquizofrenia que tenemos de que se reforma, se reforma, se reforma, se reforma, se reformó tanto el código que no se dieron cuenta que una norma chocaba a otra. En la materia de recursos, o sea, cuando alguien está en contra de lo que el fiscal pide, el juez resuelve, apela, que es lo que veníamos hablando, había distintas formas de apelar. Entonces, en una misma audiencia, tú formalizabas a alguien porque lo considerabas autor de un delito, en este caso, yo pedí la formalización de una persona porque consideraba que había tenido participación en lo que yo entendía con las evidencias que tenía, había sido un homicidio, o una tentativa de homicidio, perdón, y que tenía ahí a una persona que había participado. Entonces, lo quería formalizar como autor responsable de esa tentativa. El juez me dijo que sí, entonces lo formalizamos, o sea, que a partir de ahí iniciamos una investigación formal por la tentativa de homicidio contra esa persona. A la vez, terminada esa etapa de la audiencia, seguidamente le digo al juez que quiero una media cautelar porque entendía que era necesario cautelar, poner cautelas para que esa persona no se fugara, no me entorpeciera de la investigación, entonces pedí la prisión preventiva como cautela. El juez me entendió que sí y en un segundo decreto me da la prisión preventiva. ¿Qué pasa ahí? La defensa apela los dos decretos, el decreto de la formalización, por un lado, y el decreto de la prisión preventiva, por el otro. El problema es que el código tenía una forma de apelación de la formalización que era de manera escrita, o sea, tú la enunciabas oralmente, pero tenía seis días para presentar los fundamentos de la apelación por escrito, luego me daban traslado a mí y posteriormente eso subía al tribunal de apelaciones para que el tribunal resolviera. Y a la vez tenía una forma de apelar la medida cautelar, en este caso la prisión preventiva, oral. Y ahí mismo, en audiencia, la defensa iba a poner los argumentos orales de por qué se oponía a la formalización y yo, fiscal, me defendía ahí mismo y eso automáticamente subía al tribunal. ¿Qué pasó en ese caso? El tribunal recibe todos los audios de la audiencia con los recursos de apelaciones, primero que la formalización. Y con cierta lógica el tribunal dice cómo puedo resolver si la medida cautelar de prisión preventiva se aplica a ese caso si todavía no sé si la formalización, o sea, lo que lo sujeta al proceso, está bien. Todavía no sé si la persona está debidamente encaminada al proceso. Necesito primero recibir el ataque a la formalización para luego resolverse y corresponder a la prisión. Entonces, lo que pasó fue eso. Para tranquilidad, entre comillas, de la población, lo que yo dije en el... Eso era lógico que pasara, pero lo veníamos avisando. Cuando un legislador modifica un artículo de un código, tiene que saber que sin querer puede tocar otros aspectos y hacer que el trabajo sea más... O sea, todo lo que tendría que funcionar como un sistema, si tú le pones una traba, el engranaje se tranca y el sistema falla. Eso falló y pasó. Por suerte, la LUC ahora hace que todos los recursos sean tramitados de la misma manera. Todos son oral y todos se van al mismo momento. O sea, que esto no va a volver a suceder. Y en este caso particular, esta persona que había sido imputada por el presunto delito de un atentado, de una tentativa de homicidios, está presa. Porque cayó presa por otro hecho y está cumpliendo ahora sí una condena por más de dos años. O sea que... Pero por el otro hecho. Por otro delito. O sea que igualmente lo tengo sujeto. Le digo porque... Para tranquilidad de la población. Bien. ¿Está? Fiscal Mirta Morales, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. A las órdenes. Bien, hoy temprano hablábamos sobre el operativo...